Primero partí siendo candidato a diputado por San Bernardo y saqué una buena cola. Pero después cuando viene la elección de Eduardo Frei Montalva en que la falange aparece como una fuerza arrolladora, Eduardo Frei me invita a ser ministro de él y yo le digo no, yo creo que te puedo servir mejor desde el Congreso. Y yo ya estaba trabajando la senatoría por Curicota, Alcalinares y Maule. Eso me lo habían ofrecido los dirigentes de esa región teniendo en cuenta que la familia Elwin viene de allá. El primer Elwin que llegó a Chile se radicó en Constitución. Somos una familia de tradición maulina. Y en consecuencia recuerdo que como si fuera ayer me visitaron los dirigentes del partido de Talca un par de años antes de la elección, en plena campaña electoral de la campaña de Frei para presidente y me dijeron queremos ofrecerte que tú seas y pedirte que tú seas nuestro candidato a senador por Talca en las elecciones después de la elección presidencial y me comprometí y empecé a trabajar y terminé siendo senador por esa zona.